El polaco está mirando La subida a ver si paga El corderito Como le dijiste Resube Hay que filmar boludo Resube El negro El negro es así El negro está filmando y no follea Si no es ahora cuando Aparte te triplicas Te triplicas Edu El puto que 12 Con 5 a 7 Le subió 12 El polaco Yo les regalo un peso Se paga El polaco quiere bajar Si Ahora Ahora las quiere ver A ver A ver No se si Están para quemar Si Fíjense Si quiere Yo no las veo Se paga A ver Seguimos filmando Se están matando Le hace una apuesta De continuación Se paga Imagino que después Le pones abajo La rotina A cada uno ¿No? Vamos a la carta ¿Eh? ¿Que vamos? Guarda ¿Con los porcetajes? Si, si, si Con los porcetajes Se pasa Se pasa Se pasa vivo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A filmar Está muy bueno Uy, me agarró Muchas verdes Mira, mira A filmar Ahí está Estaba esperando Que el ataque Con los dientes Chicos, comenten Por Dios Que yo no puedo comentar Y par de J Short Contra Marcado Polacca Mirá Todas las verdes Que están agachados ¿Quién está agachado? Para tirotearlo Ojo con eso Le está agachado Ander River Mirá Mirá Yo, boludo Acá ya que me Trenca Color 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 Contra escalera Se pudió Si pudieras Estas rampinas Se pudió Todo Se pudió Todo Uuuuuu ¡Titirgalí! ¿Se da igual con el pozo que hay? ¿Cuánto hay? ¿El pozo? 20, 30, 40 60 y pibe No, más Mucho más De cubo Tiene 20 30, 40, 40 60 80 por ahí Y acá hay 10 20 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 90 100 110 94 con 50 120 123 ahí en el pozo 94, 50 Y 94 fue Jordi O sea, hay más en el pozo que lo que tiene Jordi Acá abajo Van los porcentajes Ya se sabe Ya se sabe Hay que meterle un croma ahí para Meterle uno verde ahí Así después podemos ver el video Es más, es muy incómodo Pero yo sé quién ganó de los dos ¿Puedes decir qué hace? ¿El que ganó? No, va a ser la pregunta No se puede responder No, 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 no No, pará, pará, pará Estamos filmando Porque estamos olín No rompamos la regla La regla del olín Está bien que estamos filmando Pero hay gente con mucha plata en parada No, no, no No, no, no Porque tenés la regla de cojo No, acá, pará, que tenga Es tu pregunta reciente ¿A qué le das? ¿A acá? ¿A acá? ¿Más nada más? ¿Toma? ¿Por atrás? ¿Le gano a un acá? ¿A un acá? ¿Qué tiene de recto? ¿Tiene que meterlo? ¿Tiene que meterlo? ¿Tiene que meterla? No, tengo un par de acero ¿Tiene que meterla? 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 ¿Tiene que meter el precio? ¿Tiene que meterla? Sí ¿Tiene dos piernas? ¿Tiene dos piernas? ¿Tiene de la cuarta? ¿Tiene? ¿Tiene que meter el centro? Es como otro ¿Pueden tener nada? ¿No? No, chicos Chicos Yo que soy el desubicado Los tengo que poner Están en parada Los chicos ¿Puedo tener color? Démosle tiempo Que hay mucha plata ¿Puedo tener cinco diamantes? ¿Puedo tener cinco diamantes? ¿Qué hago? ¿Puedo tener? Pregúntale Pago o no pago ¿Quién era? ¿Quién te llama? ¿Quién te llama con 200 magos en el pozo? ¿Quién te llama con 200 magos en el pozo? ¿Quién te llama con 200 magos en el pozo? ¿Quién te llama con 200 magos en el pozo? Todo el agua Te llama con 200 magos en el pozo ¿Cuánto hay acá de ahí? 94 con 50 Y acá hay 123 Casi lo que tiene el polaco ¿Cuánto hay ahí? 123 ¿Más? 90 Bueno, ahí van a que pagar No, ¿cuál es? Ace Queen Muy bueno 94 con 50 Pues no puedes pagar No, no puedes pagar ¿Nicura o no? No, sí